Que hoy merecimos mucho más, creo que estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo que merecimos, pero no es merecer, sino hacerlos. Tuvimos las oportunidades, no las concretamos, tuvimos una desgracia y nos empataron el partido. Cuando a veces pasan estas cosas, nosotros sabemos, somos responsables. Yo en este momento como cabeza de grupo, porque no está Miguel, sabemos de la responsabilidad que tenemos atrás. Los jugadores lo saben, saben que se acortan los tiempos y que tenemos que remontar sí o sí. No nos queda margen para el error, no tenemos más errores de ahora en más para adelante. Nosotros, jugadores y cuerpo técnico, sabemos lo que pasa y sabemos de nuestra responsabilidad. Profe Gotardi, buenas noches por acá, Toño Cortés de RCN. Profe, ¿qué lectura le da a usted a los cambios que hizo? ¿Cuál era la idea? La idea es clara. A Henry jugó el otro día 45 minutos, ahora jugó 70 minutos. Lo venimos trayendo, lo venimos trayendo de menor a mayor. Yo sé que le molesta mucho por ahí que salga roja. No estaba jugando mal, pero lo estamos cuidando porque si no, no lo tenemos. Nosotros los tenemos a los jugadores, los tenemos algunos en algodón. Así que estamos bien, pero hay que cuidarlo. Nosotros lo cuidamos. Lo pusimos a Montoya para que meta pelotas, para jugar con más profundidad. No le salieron, la mayoría no le salió, pero al último hace la jugada que casi concretamos el gol, en la cual se metió al área. Se saca uno de encima, la toca, lo deja solo a Airo. A Airo la toca a López, López patea, pega en el palo y no entró por esas cosas. Pegan espalda al arquero y se quedó ahí la pelota. El fútbol tiene esas cosas. Tiene esas cosas que a veces te salen bien y a veces no salen. Por eso que nosotros lo vemos todos los días, sabemos cómo están los jugadores. A veces le salen las cosas y a veces no. Profe, buenas noches. Buenas noches. Pablo Ríos de Blu Radio. Estamos en vivo para El Camerino. ¿Cómo explicarle al hincha que evidentemente está muy molesto el momento de millonarios? Porque no se entiende que el campeón en este momento está en el puesto 17 y los hinchas tampoco entienden lo que está pasando. Muchas gracias. Me imagino que los hinchas están como nosotros. Nosotros no estamos contentos, el hincha tampoco está contento. Y tiene toda la razón del mundo. Porque merecemos estar más arriba. Merecemos estar más arriba. Creo que hay unos 6, 7 puntos que los perdimos nosotros. Los demás eran perdibles. Si me dicen jugar en Medellín podés perder, en Cali podés perder con un hombre menos, Barranquilla una plaza que podés perder. Después lo demás es todo peleable. Nosotros perdimos unos puntos importantes que podríamos estar con 14, 15 puntos y no estamos con eso, estamos con 9. Entonces, si el hincha de millonarios está enojado, y con toda la razón del mundo. Con toda la razón del mundo porque nosotros también estamos enojados. Profesor, buenas noches. Por acá, Cris Aneredia, Diario Extra, web y hsbnoticias.com. Se perdió, digamos, una gran cantidad de puntos en la primera mitad del campeonato. Únicamente el equipo marcha con 9 puntos a esta altura del torneo. Dentro de la reflexión que ustedes hacen como grupo, usted en cabeza del cuerpo técnico en ese momento ante la ausencia del profesor Russo, y viendo el bajo nivel que tienen en ese momento varios jugadores del plantel, ¿no se han planteado como tal la idea de tener un nuevo sistema táctico, cambiar el 4-3-3 por una nueva figura estratégica en el campo de juego? No, no, nosotros tenemos una figura 4-3-3 en la cual con distintos jugadores la podemos hacer. La demás figura se nos complica, la demás figura se nos complica. Para hacer un 4-1-4-1, no tenemos los jugadores preparados. Nuestros jugadores están preparados para un 4-3-3 y lo saben hacer bien. Cuando yo trato de cambiar la figura, por ahí los jugadores no están para hacer eso. Profesor, buenas noches. Eduardo Pita de City TV. Mi pregunta puede tener tal vez algo de relación con la anterior, y puede ser un tema repetitivo, pero ustedes sienten que este equipo se quedó sin variantes, que este equipo tal vez fue corto en la confección de la nómina, que están echando de menos precisamente otra clase de jugadores, y que eso influye en que Millonarios sea un equipo hoy por hoy muy predecible, y que los rivales ya saben cómo contrarrestar el juego de Millonarios. Gracias. No para el partido de hoy, por lo menos para el partido de hoy no. Para el partido de hoy cuando haces 6, 7 situaciones de goles claras, no la concretaste, pero así todo, previsible o no, previsible o no, nosotros llegamos, llegamos. Ya saben que los marcadores de punta nuestros pasan, y tienen que poner uno para marcar los marcadores de punta nuestros. Nosotros tenemos una característica de juego, Millonarios juega a atacar, a veces sale, a veces no. Y de acuerdo, como tengan el día los jugadores, vamos a decir, los que tienen que tener el balón, uno se da cuenta cómo va a salir el partido. La plantilla no, no me molesta, porque creo que está bien, hoy pusimos a López, tenemos a Huérfano, tenemos a Quiñones, hoy lo pusimos. Hoy hay un pibe, Orles, que es un 9 de área, que también lo estamos llevando ya hace 6 meses que está en el grupo nuestro y lo vamos llevando, lo están madurando los grandes a esos jugadores. Tenemos a Salazar, Murcia. No, no está mal, está bien. Yo me di cuenta que la plantilla está bien. Está bien, simplemente hay que darse un par de resultados importantes para levantarle la moral a los muchachos, pero están bien. En ese sentido, tenemos todos los puestos cubiertos. Por acá, profesor, Gotardi. Mauricio Gordillo, los millonarios.net. Profesor, los hinchas de millonarios y la opinión en general, tienen la idea que si el profesor ruso estuviera en este momento acá, no estaríamos atravesando esta crisis de resultados. ¿Cómo ven ustedes adentro si de verdad está pesando la falta, digamos, de la cabeza principal del cuerpo técnico y de todo el proyecto de millonarios? ¿El hincha o vos? El hincha sabe que Miguel va a estar pronto acá. Que Miguel se está recuperando. Yo hablo todos los días con él. Si hay uno que quiere estar acá, es él. Nosotros lo esperamos todo. Yo hace... Que lo conozco a Miguel 40 años. Así que yo espero que esté acá antes que todos ustedes. Porque aparte es mi amigo. Bueno, no está. Habrá que esperarlo una semana más, 10 días más. Miguel ya está que se viene. Así que apenas se cure, Miguel está acá. Pero no está. No está. Y vamos a decir la verdad, que es nuestro líder, sí, es nuestro líder. Todos lo saben. Lo sabe la gente, lo sabe... Yo siempre aparte lo dije. Yo soy el amigo y el ayudante de toda la vida. Pero vamos a salir a flote. De eso ninguna duda. Porque los muchachos, hoy los vi en el vestuario, están muy doloridos. Muy doloridos. Y yo creo que van a salir adelante por el amor propio que tienen ellos. Bueno, buenas noches. También hay una duda. ¿Esa no es una cosa con el hecho de la justicia, con el hecho de los detenados y demás? ¿Cómo explicar lo que pasa hoy con Macal y Ser Panamá? Si fue una expulsión tonta. Y quizás sí, quizás sí, pero a veces duelen cosas, duelen cosas. El árbitro lo empezó a apurar a Macalister en el córner que iba a tirar, lo empezó a apurar a Macalister. Cuando yo le decía que del primer tiempo tenía que haberlo apurado, yo decía, hacía del primer tiempo que estaban haciendo tiempo. Digo, ¿por qué no le sacan una amarilla de entrada? Al arquero va a ver que se termina todo. Y no, no, esperaron apurarnos a nosotros, reaccionó el arquero. A veces hay que tener tacto cuando se habla con el jugador, porque el jugador está con unas pulsaciones de 180. Hay que tener tacto para usarlo. Y bueno, nos costó una expulsión de un jugador importante que estaba bien, pero bueno, ahora tendremos que reemplazarlo y jugar el otro partido. Profesor Hugo Gotardi, muy buenas noches. Carlos Patiño, Azul Radio FC, de los 1.70 de Mediarsen. Dos cosas rápidamente. Si hay una situación del partido en la cual se queda hoy, se quedaría con el minuto 24 en la mejor jugada de colectiva de Millonarios, que remata a Heron y la tapa al Guadameta Jerez. Y segundo, le gustó la asociación entre Macalister y Henry Rojas, ya que Millonarios mejoró en el poder de ofensivo y generó más opciones de gol el día de hoy. Sí, nosotros ya lo habíamos estado mirando en la semana. Y era una buena opción poner a Duque atrás, porque es un corredor y un recuperador de balones, y poner a Rojas y a Macalister para que jueguen con los delanteros. Creo que llegamos muchas veces, hubo una pared que tiraron el primer tiempo entre Macalister y Iron Del Valle, que quedaron prácticamente mano a mano con el arquero. Son esos días que podía haber terminado ganando 5 a 0 y terminaste 1 a 1. Bueno, las opciones de goles las creaste, no las hiciste, por eso es el dolor. Estaríamos hablando de otra cosa si hoy terminaba 5 a 0, qué bien que jugó el equipo, pero a veces no se da eso. A veces pasa esto porque esto es fútbol, pasa en todos lados. Podés ganar 5 a 0, no ganaste, terminaste 1 a 1 y con un dolor bárbaro. Nosotros sentimos dolor, dolor, porque merecíamos otra cosa. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, gente. Gracias. 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 Gracias.